La virtud y honor, los bravos pueblos que en tu corazón la ley respetando la virtud y honor Abajo cadena, abajo cadena, cuidao al Señor, cuidao al Señor de pobre y chuchosa libertad y Dios al que santo nombre, dentro de favor el privilegiorismo que otra vez triunfó al que santo nombre, al que santo nombre dentro de favor el privilegiorismo que otra vez triunfó el privilegiorismo que otra vez triunfó yo al bravo pueblo que en tu corazón la ley respetando la virtud y honor yo al bravo pueblo que en tu corazón la ley respetando la virtud y honor la ley respetando lo que en tu corazón el PP es justin pasado dio cruz No quieres ser cualquier victudio no tienes tu libro yo al bravo pueblo que siga no tienes tu libro no tienes tu libro no tienes tu libro no tienes tu libro ¡Abre el jovencudo! ¡Dejen no pasar! ¡Abre el jovencudo! 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 ¡Abre el jovenc ¡Gracias! 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 ¿Qué puede decir sobre esta situación? Bueno, ahí está una demostración, estamos en una dictadura, las calles son libres, hay democracia, pero no hay ninguna tal democracia, porque esto es trabajo del dictador de Nicolás Maduro, que no quiere dejarnos ir a la Defensoría del Pueblo, a solicitar al Defensor que se pronuncie por la sentencia que hizo el Tribunal Supremo de Justicia. Es lo único que queremos hacer y es lo que nos están negando. Es una demostración que estamos en dictadura y no vamos a dejar las calles hasta que salgamos de la dictadura que encabeza Nicolás Maduro y que la está organizando nada menos y nada más que los hermanos Castro. ¿Por qué se permite a los oficialistas hacer, por ejemplo, instalar una tarima cerca de la Asamblea Nacional, llegar hasta el centro, llegar a cualquier punto de Caracas y cuando marchan los opositores pasan situaciones como esta? Ese es el doble discurso que tiene la dictadura de Nicolás Maduro, dice que es democracia, democracia para ellos, pero dictadura para nosotros. Nosotros no tenemos derecho a protestar, nosotros no tenemos derecho a tener las calles. Bueno, hoy hemos decidido quedarnos en las calles y vamos a estar en las calles hasta que salgamos de la dictadura o por lo menos hasta que ese dictador llame a elecciones al país. Muchas gracias. He escuchado entonces las declaraciones de los parlamentarios que se encuentran en el lugar. Este grupo ha puesto, ha dispuesto, como pueden ver en las imágenes, una pancarta en alusión a las calles, a continuar con estas actividades de manifestación y protesta. Vemos como están en el lugar. Varios de los parlamentarios han en este momento entrado hasta este punto. Intentan violentar el cerco de la Guardia Nacional que se coloca desde Plaza Venezuela. Vemos como los ciudadanos intentan entonces que se les permita llegar hasta el centro. Sin embargo, la Guardia Nacional en este punto no les permite realizar esta protesta. ¡Fuego! 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 Vemos como lanzan algunos objetos al lugar. Vemos como están las personas en este momento a tratar de empujar y tumbar esta puerta de seguridad que han dispuesto la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Qué me puedes decir sobre esta situación? Coméntanos. Como venezolana, ¿cuál es tu república que la Guardia Nacional no te deje protestar y llegar hasta donde querías llegar? Estoy muy molesta. Ya no nos fuimos. No se pueden seguir burlando de nosotros. Tenemos que salir a la calle todos los venezolanos, por favor. Bueno, venezolana, ¿cuál es tu rechazo? ¿Cuál es la petición? ¿Qué pides? Estoy cansada, que jueguen con nosotros. Algo que nosotros elegimos. No nos boten a la basura. Eso no puede ser así. Bueno, ¿cómo ha sido la actuación de la Guardia Nacional días anteriores? Han agredido incluso a periodistas. ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Vas a continuar en el lugar? ¿Qué vas a hacer? Nos han estado grabando todo el día. Ahorita nos están grabando y tuvimos que agarrar el teléfono y se los arrebatamos a todos los guardias que están ahí. No los dejan pasar. ¿Cuál es tu llamado al gobierno? Por favor, abran los ojos y denle cuenta que lo están haciendo mal. Lo están haciendo mal. Miren todos los venezolanos que no están de acuerdo. Gracias. Seguimos en vivo a través de BPITV Venezolanos por la información. Es alguno de los reclamos que hacen las personas que están en el lugar. Aplausos. 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 hermanos, escuchen al pueblo, escuchen al pueblo hermanos, ustedes son pueblo a ustedes no les alcanza el salario a ustedes no les sirve su seguro de vida a ustedes se enferman y se mueren sus familiares en los hospitales, señores a esta hora al pueblo venezolano, a la calle a la calle pacíficamente hemos visto como se han roto piquetes de la Guardia Nacional sabemos que a esta hora dentro del seno de las Fuerzas Armadas no están de acuerdo con los abusos del dictador el pueblo en la calle a hablarle a nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas porque si le permiten al oficialismo llegar hasta el centro incluso instalar una tarima cerca del Palacio Federal Legislativo no le permiten a la oposición llegar hasta la Defensoría hoy el mensaje al mundo al mundo que está exigiendo la activación de la Carta Democrática no están solos aquí está el pueblo en la calle en desobediencia cívica aparado en el artículo 350 se ha escuchado entonces a la diputada Gaby Arellano continúa esta actividad de protesta algunos de los cercos lo han abierto los funcionarios de la Guardia Nacional no sabemos si es para en este caso reprimir a los manifestantes con gases lacrimógenos ellos algunos de ellos tienen teléfonos celulares y están grabando a las personas que se encuentran en el lugar como pueden observar gracias entonces dan ¡Gracias! 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 ¿Qué nos puede decir sobre esta situación que está poniendo acá? Este es un gobierno que no entiende el pueblo. Que no entiende el pueblo. Porque, oye, viendo las necesidades que hay. ¿Ves? ¿Cómo es posible que vaya a negar a esta vaina que está pasando? Con persona de la tercera edad, ¿cuál es el sentir de usted? Que estamos pasando mucho trabajo. En la salud, en la alimentación, en el transporte y todo. ¿Otro gobierno ha vivido algo parecido? Jamás, nunca ha vivido nada de esto. Nunca ha vivido nada de esto. ¿Cuál es el llamado que usted hace cuando el gobierno, por ejemplo, en este sentido, le quita las atribuciones a la Asamblea Nacional venezolana por el TSJ? ¿Qué nos puede decir? Es un gobierno dictador. Porque ningún gobierno se atreve a iluminar a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alquieren? ¿No? ¿Por qué no dialogan? ¿O no llegan a hablar? Pero sincero. Sincero. Muchas gracias. Muchas gracias. Una persona de la tercera edad que se encuentra en tal lugar. Vamos a entrevistar también a otro de los señores que decide, el día de hoy, protestar desde acá. ¿Por qué decide venir desde la plaza abrión de Chacayito hasta esta actividad? ¿Qué opinan sobre la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana que les impiden llegar hasta la defensoria del pueblo? Bueno, mira. Primero que nada, estamos reclamando nuestro derecho. Nuestro derecho a que se respete la Constitución. Estamos reclamando nuestro derecho a la calle. No puede ser posible que en 17 y 18 años nosotros sigamos sometidos a una dictadura en donde lo que ha traído nuestro pueblo ha sido hambre, miseria, represión, escasez, alimentos. ¿Cómo es posible que con tantos millones de dólares que este país se ha ingresado por concepto de venta petrolera? Y en este momento lo que tenemos es niños desnutridos, niños muriéndose, enfermos muriéndose porque no hay medicamentos, porque no hay comida, hasta cuándo. Y encima, entonces, cada vez que hay una elección, las trampas que hace el Consejo Nacional Electoral y avalada por el Tribunal Supremo de Justicia, que son jueces tígritos, que se autonombraron porque cuando vieron, se vieron perdidos, bueno, se montaron para ejacular y desacatar todo lo que el pueblo, lo que nosotros, con nuestro voto, hemos querido lograr. Por eso es que ellos se niegan a que exista democracia. Por eso estamos en la calle. Muchas gracias. Señor, quería que me explicara qué significa esa imagen que tiene acá, esa caricatura que tiene, nos explique sobre qué tiene que ver ese tema que usted tiene, cómo ha reflejado su malestar o, es decir, su protesta en relación a través de esa caricatura. ¿Nos la puede mostrar a las cámaras, por favor? Bueno, esto refleja lo que es la dictadura. ¿Cuáles son los elementos que hay aquí? Los elementos de la asquerosidad que significa este gobierno, que ha pisoteado, ha derramado contra el país. Todo su estirco, toda... Es decir, nos quitaron todo, nos quitaron la libertad, nos ha quitado todo. Sobre la actuación del TCJ, ¿qué opina usted como venezolano? Bueno, esa falta de respeto al pueblo es sucio, es algo sucio. Eso que está pasando es demostración de qué? Del disgusto de los ciudadanos, ¿qué nos puede comentar sobre esto que está ocurriendo desde acá? ¿Se les impide? Ahí no estoy de acuerdo con eso, y yo no estoy de acuerdo con que tumben eso tampoco. Pero... ¿Se les impide a los opositores siempre llegar a estos lugares? Nos impide el paso para allá, exactamente eso es así. Pero el oficialismo sí se le permite, ¿por qué? Les conviene, la conveniencia, los que están enchufados, los que se arrastran a ellos. ¿Cuál es el llamado que le hace usted a las autoridades, a la Guardia Nacional que están en este lugar impidiendo esta manifestación? Bueno, a la Guardia Nacional que se unan al pueblo. Si realmente son venezolanos, si ya realmente son pueblos, entonces únanse a él. Es decir, no estén en contra de... Este es el trato que merecen los venezolanos. De ninguna manera. Es decir, tenemos 18 años, 19 años de maltratos, de vejaciones, de muerte. Porque no hay que olvidar los muertos de Hugo Chávez el 11 de abril. No hay que olvidar los muertos del 2014. Que son culpa del gobierno. Son culpa del régimen. ¿Usted va a permanecer en las calles? ¿Cuál es el llamado que le hacen a los venezolanos también? Bueno, yo tengo 18 años luchando contra esta dictadura. ¿Qué pide? ¿Qué pide? ¿Qué es lo que usted quiere que se haga de inmediato? Bueno... De inmediato, ¿qué? Que se vaya. Es decir, que se vaya, que se vaya. Que el chavismo se vaya, desaparezca de acá. Muchas gracias. Ven entonces cómo proceden a rayar este portón de seguridad que se encuentra en el lugar por la Guardia Nacional Bolivariana. Ellos han escrito un mensaje, como ustedes lo pueden observar. Ya los diputados que estaban en el sitio han decidido bajarse desde este portón donde la seguridad le impide el acceso a las personas que se disponían a llegar hasta la Plaza Morelos, donde está la Defensoría del Pueblo, para que rezone sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Continúan las personas en la calle realizando esta actividad de protesta. Piden que se les permita a la Defensoría del Pueblo llegar hasta la Defensoría del Pueblo para que exista un pronunciamiento en relación a los derechos de los ciudadanos y exigir las elecciones en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Estamos luchando con ustedes! ¡Por su carrilla! ¡Es su país, maldito! ¡Gracias! ¡Es su país, maldito! Un país con oportunidades para todos, un país de progreso, donde los venezolanos consigamos comida, donde consigamos medicina. Eso es lo que estamos pidiendo. Por eso hoy le decimos que estamos en la calle y que no la vamos a abandonar. Las calles son del pueblo y el pueblo la va a hacer respetar. El día de ayer vimos a que unos estudiantes de la Federación de Centros Universitarios fueron, en este caso, retenidos por la Guardia Nacional Bolivariana al ser una protesta también en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué se le permite al oficialismo llegar hasta este lugar y cuando es la oposición quien decide llegar también a exigir su derecho, no les permiten el acceso? Porque son personas engañadas los del oficialismo, que están apoyando a una gente que los está engañando. A esos del oficialismo también les damos este mensaje. Nosotros estamos luchando por todo. Nosotros no luchamos por un color político. Nosotros luchamos por tres colores, por nuestra bandera. Nosotros luchamos por un país distinto, un país donde todos tengamos oportunidades. Y a esos guardias también se los decimos. Nosotros no estamos en contra de ustedes. Los únicos enemigos de nosotros son Maduro y su combo, que se están robando las elecciones, que se están robando los sueños de los venezolanos y por eso les decimos que no vamos a descansar. Y no vamos a ir contra los guardias, porque a fin de cuentas ellos están cumpliendo una orden. Pero sí les pedimos. Es hora de que actúen. Después no se quejen. Porque a ellos también les van a venir la hora de sus consecuencias si siguen así. Que decidan ellos si siguen del lado de los corruptos, los que violan la constitución, o se ponen del lado del pueblo que quieren un cambio de un país distinto. ¿Cómo joven no teme ser, en este caso, reprimido por la Guardia Nacional o ser detenido por los oficiales? Claro que sí, claro que sí, porque ellos están cumpliendo sus órdenes. Pero como joven también tengo el derecho de salir a protestar, a defender mis derechos y a defender mi país. Mi país que hoy está muy dolido. Como joven tengo esa obligación de salir a luchar por un país distinto. Un país donde mis abuelos, donde mis madres puedan conseguir su medicina en cualquier farmacia, sin que nos regalen nada. Un país donde tengamos que luchar y trabajar para lograr nuestros sueños. Esa es la obligación que yo hoy tengo aquí. Luchar por mi familia y por tener un futuro distinto. Por eso no tengo miedo. Muchas gracias. Declaraciones en vivo de los jóvenes que se encuentran manifestando desde este lugar. Estamos ubicados en Plaza Venezuela, donde es zona de seguridad, según la Guardia Nacional Bolivariana. Y por ello no permiten que esta movilización llegue hasta la Defensoría del Pueblo. Señora, su opinión sobre esta situación. La Guardia Nacional, una vez más, impide que la movilización se realice. ¿Qué van a hacer? Ya proceden a retirar. Ir luchando por Venezuela. Invitó a todos los venezolanos a salir a la calle a defender nuestro país. Ya basta de tanta dictadura. Abajo, Maduro. Fuera de nuestro país. Ya basta de esta dictadura. Bien, como podemos observar a través de las imágenes, proceden a retirarse del lugar las personas, algunas de las personas que se encontraban en esta manifestación. Vamos a saber qué va a pasar. Vamos a consultar a Juan Requesen para saber, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, para saber qué van a hacer, cuáles son las órdenes en relación a las actividades. Diputado Juan Requesen. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Vamos a continuar con esto. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de Juan Requesen para saber qué van a hacer. Vemos un grupo que se dispone entonces a salir de este lugar. Vamos a ver por parte del diputado cuáles son las órdenes que van a hacer para continuar con esta actividad de protesta. Juan, ¿qué van a hacer? ¿Para dónde van? Vamos a la Defensoría del Pueblo y como sea vamos a llegar hasta allá. ¿Cuál fue la actitud de la Guardia Nacional el día de hoy al no dejarlos pasar de esta zona que ellos aseguran que es de seguridad? Como la de siempre, ellos no dejan pasar a la gente, pero a nosotros nos toca ser más guapos y darle duro en la calle. He llamado a las personas para que puedan asistir, para movilizar. Mira, que salgan sin miedo. Aquí estamos los diputados dando el resto de lo que tenemos y aquí es nuestra gente. Si salimos todos juntos, no hay bala ni policía que pueda contra nosotros. ¿Qué día van a agarrar? ¿Estás en vivo? Sí, estamos en vivo. No te la puedo decir porque imagínate, nos trancan por allá, pero tú sabes que nosotros no las ingeniamos. Bien, escuchamos entonces las declaraciones del diputado Juan Requesen. Él decía que no va a mencionar. Gracias. 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 De esta manera finaliza entonces esta protesta con gases lacrimógenos. ha terminado. ha terminado la altura de recreo esta manifestación de los ciudadanos que tenían previsto llegar hasta la defensoría del pueblo. la policía nacional bolivariana detonó gases lacrimógenos contra los que manifestaban en el lugar. de esta forma impiden a los ciudadanos llegar a donde tenían previsto que era la defensoría y disuelven. y disuelven de esta forma la movilización. gases lacrimógenos han detonado contra los manifestantes a la altura de la parroquia Recreo. Continuamos transmitiéndoles en vivo a través de BPITV venezolanos por la información. Saca el micro. Lo que ocurre en vez de este lugar. Saca el micro. Lo que ocurre en vez de este lugar. Saca el micro. Saca el micro. garón, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.